en el video de hoy voy a mostrar este medidor, tester, polimetro, comprobador, la verdad que tiene muchos nombres y muchos estareis pensando ahora mismo que hace un aparato de este tipo en un canal de dispositivos android y bien pues esperad un poco que ahora os lo cuento este tester de la marca hall pick a simple vista no nos ofrece ninguna novedad realiza las mediciones tipicas en estos aparatos como la resistencia electrica mide tension en corriente continua o alterna mide la frecuencia de nherzios en corriente alterna evidentemente o la temperatura la pinza perimetrica tiene una apertura de 45 milimetros asi que podemos medir cables de bastante diametro pudiendo medir como maximo 1000 amperios y aunque pueda parecer un tester para electricista exclusivamente tambien nos puede servir para medir pequeñas tensiones en aparatos electronicos mostrandonos las milesimas de voltios asi que es bastante versatil en ese sentido pero lo realmente interesante la novedad que tiene este dispositivo respecto a otros de este tipo es que nos permite monitorizar todas las mediciones que hagamos a traves de una aplicacion para android y esta aplicacion se conecta al medidor a traves del bluetooth del telefono asi que pulsamos en start y a partir de ese momento podemos ver todas las mediciones que hagamos ya sea consumo electrico, tension, resistencia electrica o lo que sea en la pantalla del telefono a una distancia maxima de 15 metros del tester aqui lo tengo puesto en amperios en corriente continua y con el sensor de temperatura conectado asi que no va a medir nada y para que veais si voy a la opcion data todos los cambios que he hecho en la ruleta selectora aparecen aqui recogidos con una frecuencia de actualizacion de un segundo de hecho aparecen hasta las milesimas de segundo del momento en que capto el valor de la medicion entonces supongamos que quiero monitorizar no se el consumo electrico de un aparato o la temperatura como en este caso que tengo el sensor de temperatura en las barras de lado entonces lo dejo un rato que vaya monitorizando las mediciones y luego pulso en save y puedo guardar todos los registros en un documento de texto en formato excel o en un archivo txt a la derecha nos muestra un grafico con los valores de las mediciones que hayamos hecho el poder colocar el medidor en un sitio distinto al que nosotros estamos nos facilita el trabajo y nos evita el tener que ir dando paseos constantemente hasta el tester mirando lo que marca la pinza perimetrica y podemos ver el consumo total de una casa como en este caso que tengo la pinza en la entrada general del cuadro y ver facilmente cuanto aumenta el consumo con la vitroceramica encendida o el horno dependiendo de la funcion que tengas activa en ese momento otra funcion que tiene este tester es que podemos medir los amperios en corriente continua con la pinza perimetrica sin necesidad de poner el tester en serie con el cable que eso ya esta pasado de moda y esta funcion ya la tienen muchos testers no es exclusivo de este modelo y podemos medir hasta 1000 amperios en corriente continua aqui pruebo el tester en una ebike y puedes saber en todo momento el consumo que tiene comodamente desde el manillar o tambien en un coche puedes ver el consumo que tiene al momento de arrancar o subiendo los elevalunas o medir la tension o medir la temperatura del motor para medir la frecuencia de inercios solo poniendo una punta del medidor en el enchufe ya nos dice que frecuencia nos llega a la casa como vemos llega aproximadamente 50 hercios y volviendo a la bicicleta electrica si conectamos el medidor a la entrada de corriente del motor como el controlador de la rueda basicamente es un variador de frecuencia que aumenta o disminuye la frecuencia en funcion de lo que aceleremos pues aqui nos dice la frecuencia que esta suministrando el controlador a la rueda y podemos consultar los valores comodamente desde el manillar en el caso que nos interese saber en todo momento esta informacion este medidor cuesta unos 40 euros en la tienda banggood pero en la descripcion del video dejare un codigo de descuento que si lo introduces antes de pagar se queda en unos 30 euros aproximadamente es una oferta limitada asi que no es el tiempo que durara bueno pues si te ha gustado el video pulsa like y yo me despido hasta un proximo video